¡Suscríbete al canal! Solo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Y solo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todos los muchachos se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Un chico latino que vi por el camino, se sube las dos manos, de esos que no se bailan hace tiempo Y solo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo I know you all like you, when I take it to the glue I know I like to reggaeton lento You step in baby till I say so Don't get, don't get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si bailamos ahora? La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Y solo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Y solo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Y solo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La tarde está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo ¿Quién soy? I am music Qué bien se ve Me trae loca su postura Ese pantalón negro le queda bien Combinado con sus ojos color café Qué bien se ve ¡FULL!